¿Qué pasa chavales? Bueno aquí grabando mi acuario, una de esta historia y con otra que hubo dos bajas, hace tres días se me murió mi mandarín y se me murió un pez payaso y ahorita como ven aquí estoy grabando mi acuario y sigue, la verdad se desanima uno pero esto es de mucha paciencia, pero estoy viendo el cirujano ya como está nadando y todo está bajo un término que ya va progresando este acuario y tal vez se me murió porque tuve, puse adentro el heater, a lo mejor se quemó o algo pasó y si, pero aquí sigue este acuario, veanlo, como van voy a ponerles un poco del acuario para que lo vean como el cirujano azul, la damisela con la amarilla y el otro mismo siguen ahí, les voy a enseñar un poco a poco para que vayan viendo como va prosperando, ahí está como está haciendo simbiosis el cirujano azul, veanlo, está un pez payaso, la damisela con la amarilla y ahí tengo las dos gambas, esos dos camarones que se ven por ahí y el cirujano azul por ahí anda, se me habían hecho muchas algas, pero yo creo que eso fue por el proceso del acuario, ya se me están automáticamente quitando, vamos a acercar para ver si vean un poco el son esas gambas que están ahí, los camarones, es una limpieza para que limpien los peces, no me desanimo porque el sábado ya va a tener otra semana ciclado más, voy a meter otras cuatro damiselas azules con cola amarilla, como vean aquí está, vean, voy a empezar también a editar, para empezar a meter corales, voy a editar una semana, estoy haciéndole el cambio de agua con agua de los mosses, pero ya la voy a preparar, el siguiente cambio que le voy a hacer de agua, va a ser el sábado, el que le toques, le estoy haciendo el cambio de agua una vez por semana, y vean el cirujano azul va y se esconde, se mete por acá, le vamos a ver, ahí automáticamente ya abajito tiene una cueva, no sé si lo vean, ahí está, él ahí donde existe, vamos a ver un poco el acuario por atrás, sí, y aquí está, ya saqué el heater, aproximadamente la temperatura la tengo a 26 grados centígrados, y vean, aquí están mis gambas, vean, tengo dos, y ahorita como el media hora voy a tener que apagar las bombas, las cabezas de poder, para darles de comer, pero ahí como ven, ahorita no tarda en salir el cirujano azul, y este es mi acuario, 30 galones, sí, es el mío, como ven, se relaja uno viendo estas preciosuras, todo lo que, si te gusta este hobby es bonito, y te anima más, porque tú mismo creas tus propios paisajes, vean cómo se vea, el cirujano azul, es el que tarda un poquito en salir, porque el pez payaso ya se adaptó, ven, ahí está, con la damisela, tenía dos damiselas, pero se me murió una, como les dije, las dos bajas que tuve, se me murieron, el mandarín, un buen payaso, y un payaso, les digo, se me murió también, pero, aquí sigue el acuario, está jalando, y poco a poco, se va estableciendo esto, como ven, es lo que me gusta de esto, vean, qué bonito se mira esta vaina por arriba, de los que tienen los marinos, muy transparentes, vean, qué bonitos se miran, vamos a ver, bueno, como ven, este es mi acuario, espero sigan y les sigan dando like a mis videos, soy un novato, como ven, pero, quise hacer este paso más, más difícil, y hacer este, vean las damiselas, como está grabando, se está enfocando a querer salir, bien, le voy a meter, cuatro damiselas más, y tal vez le voy a meter otros tres pescados payaso más, y voy a esperarlo así, que con una semana o quince días, para meterle el hilo, lo mudo, pero, vean, este es mi acuario, el cirujano azul, se tarda en salir, ese, sale, todo no se adapta, pero, ahí anda, ahí anda, agarrando confianza, y los demás, vean, el pez payaso, hermosura de pescado, sus colores, vamos a ver, el cirujano azul, ahí están abajo, no se si lo miren, mirenlo, es donde sale él, ahí se mantiene, creo que ya salió, vamos a ver si ahí está, ahí está el cirujano azul, mirenlo, ahí está justo con el payaso, en las piedras, mirenlo, mirenlo, ahí anda, ya salió la luz, vamos a ver si, si sale por ahí, mirenlo, ahí está, no me gusta, porque este se asusta, este cirujano azul, este cirujano azul, veanlo, ahí está, ahí sale, veanlo, cirujano azul, muy bonito payaso, muy bonito pez, y aproximadamente voy a ganar todos, hace ese mismo tamaño, para que no se peguen, como son muy territoriales, bueno, aquí les dejo este video, y espero les guste, se suscriban a mi canal, para que sigan, sigan motivando a subir más videos, de los cambios que he hecho, que voy a hacer en el acuario, o sea, acá a mí me refiero, en lo que voy metiendo los, los demás pescados, los parámetros aproximadamente, están bien, están estables, el pH lo tengo a 8, amonia lo tengo a 0.2, no tengo nitritos, ni nitratos, la sanidad, aproximadamente la tengo, la temperatura es igual, es 1.024, de la sanidad, me parece, ahorita voy a chequear bien, mi bitácora, tengo una bitácora de esto, de cada semana, cada que le toca hacer los parámetros, para ver cómo va, y automáticamente, aquí viene el skimmer, mi zoom, con el sistema de filtrar, aquí abajo, como ven, es el skimmer, está sacando mucha porquería, esto, ahí donde me baja el agua, sistema de filtrado, con un poco de plantas, y las esponjas, voy a cambiar, esa luz, esa lámpara, porque, este sten, yo lo diseñé, para ver exactamente, el zoom, para que me copiera, este yo lo hice, y bueno, les dejo este video, que les sigan dando, like, y se suscriban, bueno, eso es todo, por ahora, gracias, se los agradezco, y, los dejo por estas imágenes, para que lo vean, de Acuario Bay, todas las imágenes, cuando ustedes nos, o no, si, o no, o no, se, o no, o no,